Guerra de mi raza, aquí andamos al tiro, su compa le muy gusto, le saludamos aquí nuevamente Aquí andamos aquí en su humilde casa, nos encontramos en la ciudad de Europa, Michoacán Ahorita estamos pegando la ensayada porque el día de mañana, día 10 de junio, estamos a junio Mañana 10 de junio, vamos a ir a tocar por allá con mi compa Fantasma a Cuauhtepec, estado de Hidalgo Señoras y señores, aquí le vamos a hacer un videoblog para ver cómo nos la pasamos Primeramente Dios, ahorita le vamos a pegar una ensayada para llevar algo bien preparadito Mi compa Norbert, pues ya le están cortando la greña, ahorita mi compa Jordan se dejó caer la greña para acá Para cortarnos el pelo, con todo el equipo aquí es viejo y mientras le pegamos una ensayada ahí, por uno le vamos a ir pegando Ahorita aquí vamos a seguir un ratito y aquí acompáñanos un rato, andamos a la orden A verla, vámonos recién Habla de Simón, ahí lo va Ahí lo va Me puse a colgarle un letrero a la casa humilde pero raro Me puse a colgarle un letrero a la casa humilde pero raro Que te di En el solo dice saben porque ya no quiero acordarme de ti Dime que vuelvas junto a mi lado, tarde o temprano dime que vuelves cuando regreses de nuevo el verano Ay, golondena, dime que vuelves junto a mi lado Tarde o temprano, ay, golondena Dime que vuelves cuando regrese de nuevo el verano Eh, necesitamos ya sacar una vez completa, verga Eh Salud a la bandera Otra vez Yo sé que al verme me muestras disgusto Ok Ok Y te hace daño que a buscar te vengas Y vas huyendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mi Y van llorando por el mundo entero Ojos que lloran sin saber de mi Y van llorando por el mundo entero Ojos que lloran sin saber de mi lado 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 Ojo que lloran sin saber de mi lado Y ya 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 ya, usted me dice, así como que no me doy cuenta, ya, no, que hice mi gente, que andamos, soy el compadre García aquí, liderante del equipo, mi compadre, mi gustos, ahora nos parecíamos burros chiquitos, todos peludos, ya nos vinieron a quitar la greña todos, mira, ahí están los guachos, guapos no los vamos a ver, pero, aunque sea peludo, y los senos tuyos, ve, no manches, para que no se vean el video, y valió, y empezó a llover, mira, como nunca cortamos el pelo viejo, ya empezó a llover, ya nos bañamos, y bañamos, solo con agua caliente, aquí andamos compadre, ahora si me, ahora si me dejaron como a rayita, no, pero vamos a probar, aquí andamos mi gente, metiendo las cosas, ya para dentro, aquí al, al partito aquí adentro, porque, ya van como tres veces, en esta ensayada, que, ensayamos y ya hagan agua, y volvemos otro rato, y ya hagan agua, y bueno, no, para eso ir para afuera, pero, vamos a pegarle una recogida de las cosas y ahorita volvemos aquí resulta cuando andan echando el piso aquí en la casa mando echar el piso porque había teníamos en la parte de la conchera había piso y quisimos echarle a todo para que no se haga el terregaro por aquí y este cabrón, ahorita les vamos a enseñar lo que hizo este cabrón, ahorita les voy a enseñar por acá aquí se puede dar compa si aquí hay unas huellas de perro y en esta casa hay un perro aquí les llevamos la culpa ¿fuiste tú? si fuiste tú o no fuiste tú por esto chingala malde aquí ya nos tocó el turno en la pelucación en la despelucación ¿verdad compa? nos tocó el turno, ahorita ya nos van a cortar las greñas nosotros porque andamos enséñale compa Rodrigo como andamos de las greñas así pidió el corte pero ya lo traje así pues ya lo trago así y ahora nos van a dar aquí una hay una chineada de mi compa Jordan aquí aquí en un ropa en misoacán mi compa también se deja caer la greña y este pues ya como siempre dije a mi compa Raulillo también acá al compa panzón ir al ¿qué compa? el este que le pusieron a un taperro ¿eh? taperro ese hechizo que le mochen la pura punta de la oreja como los perros cuando se van a enyerbar ahí como que ahora la tengo puntuda compa ¿ya va? si no, puntuda tengo no compa ya le volaban la oreja ese guay uno iba a llevar de giras con el de la oreja mocha ¿eh? y del lado del audífulo yo ya no se iba a poder colgar el audífulo la la diadema compa ya no se iba a poder lentes tampoco con pura cintita ni para los lentes se iba a servir no, no le iba a faltar le iba a sobrar pata ándale así madre el nuevo look de mi compa de mis bustos viejo orejo de tu chingada madre no pues hazlo más feliz aquí andamos en realidad con los nuevos looks para las presentaciones vamos a empezar a meter ya nuevos cabellos cada quien se los pintas morado cada quien nos vamos a hacer un diferente corte de cabello a mi compa le vamos a dibujar aquí un chupazo güey una nota musical avísenme pinche venito culero pinche venito culero atrásito atrásito le hice un desvanecidito a la de mí así que así acá atrásito mi compa se cae la greña con ese jamestito dijo el que greñas dijo el greñas ya terminó mi compa ya nos hizo una chineada para todos a todos nos pegó una chineadona porque mañana tenemos que ir a chambear y tenemos que ir ahí ya andamos a todo lo que da ya ya más no se puede si pues no pues da más la cosa se perca con el pelo nuevo da un mal nuevo pues te va a salir pelo nuevo bueno si ya andamos aquí ya amanecimos aquí en la casa gracias a Dios ya andamos preparando todo ya para dejarnos que hay la greña ahorita vamos para el estado de Hidalgo para exactamente Cuauhtapé Hidalgo vamos ahorita ya nos andamos preparando un ratito ahorita le vamos a pasar la lavada aquí en el camino un ratito por lo pronto ahorita nos vamos a echar unos taquitos menos refiliados y ahorita pasar ahí a echarnos unos taquitos y vamos a seguir avanzando ahorita quédense ah ah jajaja que loco ah 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 que dice a tocar su cabrón yo voy a tocar en lugar de aquí a p ah 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 y v ah jajaja jajajaja jajaja jajajaja jajajajaja y mira como esta grabando jajajajaja a mi si pues que tampoco le guste a mi si me gusta pero amarillo yo no me lo como sabe como estrellado cuando te hago a mi me da como un grimillo a mi no me gusta ya le mordí un pedazo de tecata de huevos amarillo no me gusta nada estamos comiendo bien saludable la pura poseína y no mas porque ya no hay mayo pero una chavineca anda para arriba ahorita nadie lo quiere pero al rato van a ver también puedes el licuado me lo regalan vas a dar un licuado un manzana el calavero no bueno esta bueno discrepe que eres ya no este huey estaba este chocomil de plata no estaba aprieto ya no a la verga ustedes me hicieron uno y estaba bueno el miento no ese no es de aquí cabeza tú debes no me vas a levantar yo mi mamá me me mordí a ello digo ralillo pues putz verga se acabó a ir de aquí que tal mi gente ya andamos aquí ahora si andamos arriba de la troca ya vamos encaminados para allá para los rumbos de la presentación de esta noche el CPEC Hidalgo junto con mi compa Fantasma aquí les vamos a estar compartiendo todo lo que se va a vivir en esta presentación de esta vez en esta ocasión y les vamos a ir compartiendo de todas y cada una de las que vayamos teniendo para que estén pendientes aquí en el canal y ahorita por lo pronto vamos a empezarle a avanzar aquí en el camino porque está larga la tirada bueno un poco un poco creo que son como 5 o 6 horas pero por lo pronto vamos a echarle chingados a ver que nos va en nombre de Dios que todo salga bien vámonos recién el bajo el que va tocando el bajo él llevaba el sonido también y llega un pinche perro ahí a media canción llega y empezó a leer la oscina y levantó la patilla la verga y chandio ¡hey! ¡quítate con tu puta madre! con el bajo acá tocando ¡hey! ¡el perro! ¡el perro! y está llega un pato ahí bien pedo en una moto ¡rein, rein! ¡hey! llegó fulano en la moto ¡rein, rein, rein! ¡ah! ¡el acelerador! le hizo que marionte la tierra al mero derechito la bocina ¡oh! ¡oh! ¡ya estaba en miadas! ¡hey! ¡compa! ¡se me pegó! le hizo un lodo de miau y dice dice chandio ¡motito hija de su puta madre! jajaja 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 pero ¿qué fue? los jefes le estaban haciendo puy ahí ni modo de que barra quejarse y 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 ¡No! ¡Sí! ¿Se trono? ¿Se trono? ¡No sabes! ¡No es huecero! ¡Hay de otro tronada, compa! ¿Qué no? ¿Yo? ¡Van a colear! ¡Mira esta cauca! ¡Dos, tres! ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás bien alto? ¡No he visto nada! ¡Súbete al escalón! ¡No, no! ¡Así! ¡Esta es así! ¡Esta va a poner de perrito en el escalón! ¡No! ¡No huele! ¡No huele! ¡Se recorre las manos aquí así! ¡A ver cómo! ¡No huele! ¡Carelia el día más! ¡Cállate! ¡Máquina si compa la canta! ¡Compale! ¡Carelia el día más! ¡Se va muriendo en mi alma! ¡Se va muriendo en mi alma! ¡Qué chule se vele! 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 ¡Aviéntame el discuate! ¡El discuate! ¡El disgusto! ¡El discuate! ¡El discuate! ¡El discuate! ¡Lo mecha ya va a bailar el tuenazo! ¡Ey! ¡El tucanazo! ¡No me! ¡No me! ¡No me! ¡Mira! ¡Y la de ni nada la quiero! ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada la quiero! ¡Está en sol! ¡Eso! ¡Nada! ¡Nada! ¡Es un nuevo tono! ¡El discuate! ¡El discuate está en cel! ¡El discuate! ¡Échamelo ahí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Cel! ¡Munde de M! ¡Mundo de M! ¡Nuestro! ¡Munde de M! ¡Nos vamos a regresar! A ver! ¡Un tema rancherito compadre! ¿Qué dice? ¡Qué chule! ¡Qué chule se vele! ¡Qué chule se vele! ¡Qué chule se vele! ¡Muchas copas! ¡Muchas copas! ¡Es malo! ¡No vamos a chingarnos 5 o 6 paquitos! ¡Estás a dieta! ¡Que estás malo! Nos echamos un chocomil. Me hizo mi vieja. Me hizo un buen licuadito de plátano. Siempre me gusta. Puedo tomar licuado de plátano en la mañana, en la tarde, en la noche. A la hora que sea. Me gusta mucho. Mi mujer me dio un licuadito antes de venirme. Ya nos probamos un broncol. Ya nos dio una tabliza ambrosia. Vamos a llegar a ver qué nos echamos aquí. Vamos a echar un taquito. Vamos a ver. 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 ¡Ay! ¡Qué huele la chingada! Esto nos mira muy bien. Y esto lo hace mucho. Nos vemos. Este es el otro. Una y más que el otro. Esto nos viene más dulce. Esa es un vaso de hola. pero no por nada, pero el pan de acámbaro te lo recomiendo viejo buenisimo, vamonos viejo a seguir camino que dices mi viejo? yo para que? que a mi me lo hicimos a ver como lo hicimos en la barra a ver, aquí por donde voy cuando termine la barra me meto a la derecha ya llegamos por aquí señoras y señores ya andamos aquí en Cuautepec Hidalgo, ya llegamos aquí a lograr el evento vamos a hacer el soundcheck la neta llegamos un poquito tarde por el camino no se si agarraremos una toma de aquí había un derrumbe macizo, se cayó como las piedras de la carretera y por eso nos hizo un poquito tarde pero ya llegamos aquí que es lo que cuenta y primeramente Dios, al rato le vamos a echar todos los kilos para que todo salga al cien aquí quédense un rato para que vienen todo al rato y ahora quedamos con la pierna y ahora quedamos con caja y ahora se ha las palindraciones que van a la puerta y ya quedan y ya y así y así y así y así y así y y ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí en Guautepec, Hidalgo, ya vamos a echarle chingazos y ya estamos, compa, partamos también alistándose Ya los guachos ya andan listo, entonces bueno, a todo lo que da, ya más no se puede Ya vamos a echarle chingazos primeramente, aquí seguimos otro ratito para ir a darle para el evento Vámonos, rezo Vamos pa' acá Mira, ahí estuve así a la facha, en la facha Póngaselo, compa, compa Bajo, ¿no? Bueno, garradito, ¿qué está, compa? Vamos, guachos, ¿quién paga? Nadie me va a quedar, ¿cómo pasaron? Es peligroso, puede ser contaproducente No, la neta, porque allá arriba me regañen el que no manda a uno, el que no manda a uno Está cabrón, ya, donde ya hagan media tocada recién comidito y que no me caiga algo bien me voy a tener que bajar en caso de emergencia. Como la doña que echa el mole en el tope. Vamos a hacer una pequeña entrevista con la prensa del estado Hidalgo. Primeramente vamos a hacer algo pequeñito aquí. Vamos a darle para adelante con una entrevista que estamos viendo un rato. Ahora ya vamos a ir al aire porfa. Oye platícame como son tus inicios, como es que decides, sabes que me gusta la música y quiero incursionar en esto. ¿Cómo le agarras el gusto? ¿Cómo descubres el talento? Fíjese que es muy curioso. Yo desde chiquito en mi casa siempre hubo música. Mi papá, él es un hombre de labor, él es un hombre de jornalero, es ranchero. Y siempre escuchó mucha música ahí en la casa. En mi casa también mi hermano ponía mucha música norteña, muy seguidor de la música norteña. Ahí se me fue inculcando el gusto. Mi hermano toca el acordeón, él es zurdo nato. Pero cuando yo lo vea, él es de chiquito, uno siempre es chiquito, si quieres hacer con mi hermano mayor. Entonces yo me colgué el acordeón y también lo agarré con la izquierda. Pero ya cuando sentí, me había enseñado con la izquierda y yo no soy izquierdo. Fue por mi carnal fue que yo empecé con la música. Y también causa de él es que yo toco el acordeón con la izquierda, pero yo no soy zurdo. Que buen talento también, aparte. Gracias, gracias. ¿Cuál consideras que de tus canciones es una de las que digas, esta me gusta, esta le saco la intensidad, esta la hago con más amor? ¿Cuál de tus canciones consideras? Yo creo, mire, que es incluso la que más nos ha apoyado la gente de la cual les mandamos por ella la agradecimiento también. Muchas gracias. Y es una canción que compuse yo, yo soy compositor, se llama Huarachis de Araña. También se las encargamos, vayan a echar que la está disponible por ahí en el canal de YouTube de Aminarte Music y en todas las plataformas digitales. Ese tema, fíjese que creo que es de lo que más me llena al cantarlo porque me equivoco con la letra. Lo hice a base de muchas vivencias y a base de muchas cosas que he aprendido al pasar de los años, al perder el tiempo, andando en este ambiente y en este mundo que está por todos lados. Oye, a ver, pero bueno, ya lo platicaste que es tu favorito y todo, pero para los que nos están viendo a través de redes sociales, por supuesto ahorita les vamos a dar a conocer dónde te siguen, dónde te encuentro, para que tengas nuevos seguidores del Espado de Hidalgo y todas las otras. Tú tal vez un poquito de tu canción favorita por supuesto. Claro que sí, con mucho gusto. Ahí les va, es un pedacito que dice más o menos así, dice... La humildad no se presume, esa nomás se demuestra, pa' que la cuenta te sume, hay que aceptar cuando resta, la vida enseñando al muy buena maestra. ¡Mira, que no! ¡Qué contento! ¡Hola! 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 ¡Vamos a ver! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira! ¡Me pude! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Norteño pal guapango Que chulo sale el sol En las cañas Durango Hombre de palabra donde quiera vale Y el que el más humilde siempre sobresale Lo conocen por Pedro Huilón Y dicen que anda en un equipón Cabariol les ha provocado alma Que trabaja pa' aumentar un fantasma Que lo han visto allá por Culiacán circular Con una bella dama Ahora compa huilo Échenle conchazo viejo vino Somos puro afinar tu music señores Nacido en las cañas Producto duranguense Le peló a la vida Un poquito más No son tantas fiales Un poquito más Más sabe Queщa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!